¡Hasta la meta, hasta la meta! Es más emocionante por la carrera, ¿eh? Primera herida de guerra ya, ¿eh? ¡Hola, chicos! Estamos aquí en el Hospital Quirón de Xeus, que venimos a ver a los niños. Y aquí les traemos regalos, así que vamos para allá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Diría, a mi papá le gustan mucho las motos. Mira, te hemos traído una bici. ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy bien! Pues que intenté entrar a la gana, había defensores y fue... Te bloquearon bien, ¿no? Pues ahora, moto 2, pones esa, luego MotoGP te pones esa. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, al menos si querías tener dos, los tienes ya... ¡Wow! Tú tienes confianza ya, ¿eh? Se ve, ¿eh? Sí. Ahora ya dormir, ¿eh? Muy bien. ¡Habes mucho que tú eres padre! Estamos encantados de recibir a los pilotos de MotoGP, que vienen a visitar a todos nuestros niños que están aquí hospitalizados, y a sus padres. Y les ayudan a hacer su estancia mucho más agradable. Agradecer a Fabio Cuartcaro, a Antonio Arbolino y a Alex Riggs, que hayan colaborado con nosotros, con el hospital y con el servicio de pediatría. Aquí hemos hecho la visita a los niños, están muy felices. Ha sido increíble pasaros por aquí. Nos volvemos al circuito y lo más importante es que les hemos sacado una sonrisa. ¡Halo! 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 ¡Halo!